Siete frentes y trece listas se anotaron en la categoría de gobernador para las elecciones 2023 en la provincia de Santa Fe. Para la categoría de diputados provinciales se inscribieron 11 frentes y un total de 31 listas. Se inscribieron el día lunes, recordemos que fue el vencimiento de la presentación de listas ante el tribunal electoral. Se inscribieron 13 listas provinciales, 13 candidaturas a gobernador, hay 31 listas en las candidaturas a diputados provinciales, son inscripciones. Ahora, el día sábado, el día de mañana, vence el plazo en el cual los apoderados de listas deben pedir al tribunal electoral la oficialización de las mismas, acompañando las adiciones respectivas. Ese es el primer corte. Ahí ya vamos a ver quiénes realmente siguen el camino hacia el 30 de mayo cuando se oficializan las listas. ¿La ley de paridad obliga a algunos cambios, sobre todo en comunas? Sí, recordemos que la ley de paridad 14.002 entró en vigencia en la elección 2021 para consejos municipales y en las mismas se exceptuaba a las comunas que entraban en vigencia en la elección 2023. Con lo cual, la ley de paridad en la elección 2023 se aplica a todas las categorías, tanto a la fórmula de gobernador, las listas de diputados provinciales, las listas de senadores, concejales y comisiones comunales. En Santa Fe Capital, en tanto, hay 16 aspirantes a la intendencia y 44 listas para el consejo deliberante. De concejales, tuvimos 44 listas que se inscribieron. Ahora tenemos que esperar los pedidos de oficializaciones, a ver cuántas quedan en pie realmente, cuántas solicitan su oficialización. Y bueno, y candidatos a intendente, precandidatura a intendentes, hay 16 postulantes. ¿Cuándo se va a terminar de pulir este proceso? Bien, ahora el día sábado, el día de mañana, hasta las 24 tienen tiempo para presentar las adhesiones, los certificados de antecedentes penales, la famosa ley de ficha limpia, y luego comienza el cruce que nosotros hacemos de los candidatos con los registros de duras alimentarios, los condenados por delito de la Nuestra Humanidad, y ahí transcurre todo el proceso administrativo hasta el día 30, que es la oficialización definitiva de todas las listas que van a competir en la elección paso del 16 de julio. Gracias.